Somos siete personas, mamá, papá, y somos cinco hermanos. Yo decía que cuando sea grande iba a ser un príncipe de la realeza, pero al estilo Luis XV, o sea, con el pelucón blanco, el chaquetón, la calcita. Como niño me hacían participar muy activamente de la iglesia, en sí, con mi familia. Que tenía como esa cuestión, esa estructura del pecado y el castigo, el mea culpa y lo que debía hacer. Me sorprendió muy gratamente mi padre, porque yo en realidad a él es el que le tenía miedo. Me dijo que prefería que sea la guía, que sea cura. Me dijo que debería tener un post- Einarraño. No, no, no. Me dijo que le tenía miedo. Me dijo que le tenía miedo a ser.